Roberto Ramírez Azamar. Nadie gana en México salario mínimo, pero sí es muy bajo. El salario mínimo solo es una referencia para cobrar algunas cosas como el Fonavit, cobros de tránsito, etc. No, yo salí aquí y le pregunté a la señora de la limpieza, ¿cuánto gana usted salario mínimo? Así de fácil. No tuve que caminar más de tres metros para preguntarle, para encontrar a alguien que gana salario mínimo. Se rompe porque en teoría les pagan salario mínimo, pero tienen prestaciones y bonos de hora extra y bonos de no sé qué y en fin. Y entonces les dan unos centavos arriba del salario mínimo y ya no ganan el salario mínimo. Pero hay una empresa que contrata el gobierno y que es muy famosa, que no les voy a decir que se llama Lavatap, pero tiene unas condiciones laborales casi de esclavismo en México. Patricia Arellano. En México las personas gastan en base a lo que ganan, así que si eres un perro de un rico, comes delicioso. Tus vacunas y tu comida son de rico y para colmo viajan en carro con el dueño que es su chofer en particular. Los pobres tienen hijos de pobres mal alimentados. No tienen ni para desayunar algo rico y de calidad. Menos tienen para ropa, zapatos, dentista y si se enferman no tienen ni para el médico. Ni modo. Pero a ver, ¿por qué la gente no se preocupa de ver esas condiciones y se prepara y prepara a sus hijos? Mira, aquí ha hablado mucha gente que se queja de que tiene un salario muy bajo y que no está conforme con el trabajo que tiene. Pero entonces dices, bueno, si estás detectando todas esas cosas que te causan inconformidad, ¿por qué no buscas otras opciones? O sea, como que nos quedamos nada más con el berrinche, con la queja, pero no modificamos nuestra forma de producir, de adquirir, de trabajar, de ser necesarios. Entonces también ahí hay que estudiar hacia uno mismo qué está haciendo uno mal o en qué nos tenemos que preparar para tener opción a un mejor salario. Bueno, me acuerdo de aquel pordiosero que llega y le dice, señora, ayúdeme, llevo tres días sin comer. Y la otra le dice, qué bárbaro, qué fuerza de voluntad. Es decir, obviamente quienes viven en pobreza no viven en pobreza porque quieren. Son gente que vive en lugares muy... donde no hay nada. No, realmente todo lo que le es la Sierra de Guerrero, etc. ¿Ustedes creen que esos niños van a decir, híjole, yo voy a ser como Bill Gates? No, es que no les queda otra más que estar así porque México es un país donde el 40% de la población, 43%, es pobre. Y no tienen otra forma de salir. Yo no creo en eso de la superación personal y ese tipo de cosas, sino creo en que hay sociedades justas y sociedades injustas. Y la nuestra es una sociedad altamente injusta. ¿Altamente qué? Injusta. Pero cómo... ¿Te resignas? Ni modo de cargar con la mitad del pueblo que no tiene ingresos decentes porque una parte trabaja, se desempeña, se prepara, es eficiente, y la otra vive de la holganza. Bueno, pero el ingreso que ganan en todo el país muestra una desigualdad como no hay igual en el mundo. Es el país donde mayor desigualdad en el ingreso. Ahí tenemos al hombre que a veces es el más rico del mundo y tenemos poblados en la sierra y en algunos arrabales de ciudades que en efecto son de los más miserables, como lo peor de Calcuta o de cualquier otra ciudad. Y no pueden salir así por pura voluntad. Por eso, pero algo hay que hacer para que esa gente pueda desempeñarse, tener aspiraciones y dar mejores resultados, porque eso requiere gradualmente ir cambiando la situación. No de repente toda la carga. Además, ya nos hemos explicado que aunque se repartiera todo el dinero del país, en cinco años se regresaría otra vez. Tendríamos prácticamente lo mismo en la bolsa de los ricos y los pobres. Y están comparando mal. Fíjense que la gente pobre del campo no es la gente pobre de la ciudad. La gente pobre del campo tiene otros satisfactores. Estira la mano y ahí está la fruta. No es la misma pobreza. La gente de la ciudad sí tiene una pobreza distinta a la pobreza de la gente del campo. Sí tiene una falta de educación distinta. Y también está comprobado que el mexicano, no voy a decir es flojo, pero es flojo. Hay mucha gente que está bloqueado y lo hemos visto en distintos ejemplos. Todos los que se dedican al narco, al secuestro, a la extorsión, es gente que no tiene la menor intención de trabajar. Está comprobado en estos últimos casos en Guadalajara, los que participaron en el evento, esos no eran gente pobre, no eran gente que viviera en la miseria, era gente con familia, con educación y con una clase social media. Pero, por ejemplo, los tarahumaras, perdón, no estiran la mano y agarran fruta. Sí, agarran fruta. Mueren de hambre, literalmente. Sí. Pero son grupos excepcionales. No es todo el país. No es el 40% del país. No son los pobres de Chiapas, ni los pobres de Oaxaca, ni los de Michoacán. Rosario Espinoza Huerta. Señor César, dijo usted la puritita verdad. Conozco pueblos de México, donde no hay oportunidad de nada. A ver, a ver. Donde no hay oportunidad de nada, es cuando hay que buscar la oportunidad de algo. ¿Qué necesitan aquí? ¿Qué les hace falta? ¿Cuál es la carencia principal? Así se han hecho los grandes negocios del mundo, abriendo los ojos y el ingenio, y aplicándolo en lo que hay que hacer. Hay que recordar que los principales poderosos en toda la historia del mundo han sido los que comercian. Bueno. Los que inician el trato entre los pueblos, aún no los muy primitivos, permiten el comercio entre ellos. Porque tienen necesidades. Por eso hay comunidades de Oaxaca que ahora con el internet venden sus productos, y es sorprendente, las comunidades funcionan como una cooperativa, son una cooperativa, y han subido su nivel de vida. Pero es que no es solo la gente, el terreno donde está en el caso que puso Mario, la cultura, la religión, y la falta de educación, son una limitante. Exactamente. O sea, tenemos un 40% de pobres, pero tenemos un 16% que tienen pobreza alimentaria. Es decir, ni siquiera tienen los elementos alimentarios suficientes como alimentarios. ¿Alimentarios? Un poco de su mensaje. Los alimentos alimentarios. No, elementos. No tienen los suficientes como para desarrollar siquiera adecuadamente el cerebro. Es decir, nuestra pobreza es terrible. No van a ningún lado con esto. No existe esa pobreza, ya lo dijimos hace rato. En el campo hay mil oportunidades, hasta comiendo hierbas, obteniendo tres gallinas. Es que lo que pasa es que estamos mal organizados y la gente se malacostumbra a no trabajar, a no hacer el esfuerzo, a no ver por su futuro. Y luego algunas acciones como las escuelas agrícolas estas, como la de Ayotzinapa, cambian su esencia. Y en vez de prepararlos para lo que fue creada la escuela, los vuelven líderes. Sí, hay escuelas. En todo el país hay escuelas en que se fomenta la rebeldía, como es el caso de muchas escuelas rurales, normales rurales, y alguna que otra técnica por ahí también. Pero las normales rurales han sido un problema serio, porque ni forma maestros, y sí forma rebeldes. En muchos sentidos la rebeldía. Y en vez de andar haciendo pruebas en cualquier campo en donde pueda utilizarse esa mano de obra, los ponen a raptar camiones y a bloquear caminos. Bueno, acuérdate de Hidalgo, el Meche. El Meche. El Meche. Tuvieron que cerrarla, porque ya era imposible. Todo el dinero que se les daba para la manutención de la escuela era utilizado en todo, menos en manutención. La mayor parte de esas escuelas fueron desapareciendo por esa razón. Sí. No, y es indudable que hay una falta de trabajos reales productivos en el país, aún en el campo o donde sea. Eso demuestra que hay 17 millones de mexicanos en Estados Unidos que mandan cerca de 30 mil millones de dólares al país. Es decir, era gente dispuesta a trabajar y que aquí no encontraron dónde ni cómo. Y se fueron allá y encuentran, tienen trabajo y envían una cantidad que está superando a todos los demás rubros de ingreso de divisas al país. La mayoría de la gente no es que aquí no encontraran ni cómo ni dónde, porque desde que se fueron ya tenían una base económica, sino que allá es 10 veces mejor. No es que aquí vivieran en la pobreza, no es que aquí, pero allá había una seguridad y un crecimiento exponencial que les permitía crecer allá e invertir acá. Claro. Es un mensaje.